Me llamaba Guachamocha Yo me llamo para comprarme unos tenis y le dejo a mi hermana para que ahora... Amor, a ver si estamos por ejemplo en... Ay, espérame... Este... ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? Amor, ¿tú sabes cómo se dice? Pasó una estrella en caverní... Espérame ¿Cómo que a ver? Espérame ¿Qué pedo, Rafa? ¿Quién es esta? ¿Por qué te está mandando corazones, cabrón? ¿Por qué te está mandando corazones, hijo de la... Voy a ir al baño, eh Todavía no sé de esta... Ay, me voy a poner hasta que sea... Voy al baño, Rafa Vente, vamos a tomarnos una foto ¿Otra vez es en serio? No manches ¿Quién es Alondra? No la conozco Ay, si ahí dice que la vas a ir a ver No la conoces Pero, no, no la conozco Ay, adiós ¿Te vamos a estudiar? ¿Te vamos a estudiar? ¡No manches! ¡Ahhhh! ¡Vente! ¡Vente, ve, quítale! ¡Vente! ¡Es broma, güey! ¡Vente! ¡Vente, ¿verdad, no quiero a nadie?! ¿De dónde vas a comprar poe? ¡Rápido, porfa! No puedo llegar No puedo llegar ¿De dónde vas a llevar? No puedo ¡Bien! No puedo salir Que tal... Nada ¿Qué te pasa? ¿Te van a correr mis papás? ¿Estás loco o qué? Pues es que, pues me ganó. ¿Cómo que te ganó esta mamá? ¿Te van a correr? Es una broma. ¡Qué miedo! ¡Estás peor que mis papás! ¡No mami! ¿Estás bien? Ponte así. Espera, espera. ¡Ay mamá! ¿Qué es la... 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 Aquí? ¡Ay mamá! Es que... Es que no lees. Pues ya le dijiste la manera. ¿Por qué no caes en las bromas? Ahí estoy yo. Ponte aquí en el centro. ¿Cómo que perdiste la beca? Pues es que... ¿Es en serio? Sí, pero voy a pedir otra. No, no te van a dar otra. Agarras tus cosas y te vas. Ahora, ¿a dónde me voy? Pues a ver a dónde. Yo te dije que si perdías esa beca te ibas. Yo no puedo pagarte esa escuela. Y te lo dije desde un principio. Así que órale, llégale. No manches mamá, ¿dónde me voy? No, ya, es en serio. Estoy súper enojada contigo. Te lo dije muchas veces. Que lo único que tenías que hacer era conservar esa beca. ¿No la vas a conservar? Llégale. Mírate. Te ve... Ponte aquí. Te hace un filtro. Así. Espera. Déjame, agarrar a Reggie, porque también ella. Ah, grítale, grítale al apoyo. ¡Más bien! ¿Qué? ¿Qué? ¡Reggie! ¡Regina! ¡Te habla mi mamá! ¡A la apoyo también! ¡Muy bien! ¡Ili! Ven. Ven, hija. Ven. ¡Vale! ¡Aca! ¡Córrele! ¡No! ¿Qué onda? ¡Corre! ¡Es una broma! ¡No! ¡Ah, es mi gorra! Espérame. ¿Qué? ¿No viste mi gorra? No. No la veo. ¿Gael, no viste mi gorra? ¡Edgar! ¿Quién es Andrea? ¿Eh? ¿Quién es Andrea? ¿Andrea? ¡Andrea, Andrea, Andrea! ¡Andrea M! No sé. Dice que está embarazada, güey. ¿Qué? Dice que está embarazada. Que tiene retraso de dos meses. ¿Quién es Andrea? ¿No te he dicho del condón? Que uses condón toda la vida. Te lo he dicho. Sí, sí, sí. ¿Entonces qué pasó? Pues no sé. Mira. Andrea M. ¿Quién fregados es, pues? Yo no sé de ella. No te rías. No te rías. ¿Quién es? ¿Quién es Andrea? Es una broma. Favoso. A ver, mami, ponte. Déjame ver por los lentes que se me va a poner. ¿Para qué? ¿Qué vas a hacer? El TikTok es una canción, pero no encontré... Oye, ¿qué es este mensaje? ¿Qué? ¿Te pones esto? Mira. No, no, no. ¿Qué es ese mensaje? Ahí dice. ¿Qué? Ve lo que dice. Que si estás embarazada. No. ¿No qué? No, no sé. ¿Y luego por qué sale ese mensaje? No sé, se equivocó, Andrea. Ay, se equivoqué, se equivocó. ¿Cómo no? Ahí dice. Ahí dice que estás embarazada. No, pero no, no es cierto. ¿Cómo que no, Nayeli? Estoy ciega, pero alcanzo a ver. ¿Qué pasó? Ay, mamá. Ay, mamá, ¿qué? Ay, mamá, ¿qué? No, no, no te rías. No es para reírte, Nayeli. ¿Qué es eso? Te fuiste a vivir con tu papá y no más a eso. Fíjate nada más. Y aquel tan estricto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con eso? Explícame. Yo no voy a ser cargo de tu criatura y no voy a cuidar. No, yo apenas estoy haciendo mi vida. Es broma.